Soy un muchacho triste, sin tu cariño, que va buscando olvido, por no llorar El tiempo da razones, a ti te digo, que me deje quererte hasta la muerte, ¿para qué más? Sé que te amaré, sé que te amaré, más de lo que piensas, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré, más de lo que piensas, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Borracho las cantinas, paso las noches Y veo cualquier piba, mi decepción Porque no pude nunca, que sea mía Se me ríe la vida y eso lastima mi corazón Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que piensas, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que piensas, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Cuero, 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 cuero Para que lo vayan la gente de diamante Y villa con licción moda Claro que sí Cachilalo, cachilalo, cachilalo Borracho las cantinas, paso las noches Y veo cualquier piba, mi decepción Porque no pude nunca, que sea mía Se me ríe la vida y eso lastima mi corazón Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que piensas, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que piensas, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que piensas, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que piensas, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que piensas, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Gracias por ver el video